bienvenidos a las pro bike talks hola a todos y bienvenidos a las pro bike talks hoy con un invitado que suele estar más bien detrás de las cámaras pero que hoy hemos querido invitar para nuestro sofá para charlar con él albert gallego brazo de hierro bienvenido a las pro bike talks gracias estás cómodo aquí sí de momento sí hasta que no venga un coche y nos eche de momento bien bueno como muchos conocéis a abrazo de hierro es un fotógrafo especializado en ciclismo y está aquí pues para hablaros un poco de fotografía de ciclismo de bueno todo lo que envuelve a las cámaras y las bicicletas no sí bueno es un poco mi trabajo principal digamos que es fotografía de ciclismo no pero pero yo me separo bastante del ciclismo de competición o sea yo pago muy pocas cosas de ciclismo de competición o sea con mucho ciclocross pero por el resto trabajo para grandes marcas a que viene este nombre de brazo de hierro esto para ponerlo para mayor de 18 para explicarlo rápido porque es bastante largo me atrapé el brazo izquierdo con una puerta mecánica trabajando cuando aún no vivía de la fotografía bueno aún cuando aún no me dedicaba al 100% en la fotografía yo era repartidor y en un reparto entre una empresa y para salir yo en esa empresa siempre me tenían que abrir pero nunca lo hacían y yo pues metía el brazo por la puerta he tocado el timbre y salía ese día pues se combinó con varias cosas de la lluvia y yo con chubasquero y ese día me abrieron y en el momento que abrieron yo tenía el brazo metido y me quedó el brazo atrapado esto de aquí y se dobló el brazo para allá y ahí pues el húmero hice golpe se partió y ya está a raíz de eso nada bueno operación varilla de titanio por dentro del húmero dos clavos clavo clavo y aquí estoy brazo de hierro y ahora bien ya ya puedes disparar bien total movilidad puedo puedo bailar lo que sea con el brazo está tengo tengo la misma movilidad pero digamos que al final la musculatura se resiente mucho en todo el codo todo el hombro o sea que es algo que ha dado problemas en su momento por donde empiezas tú a tirar a nivel de fotografía deportiva o sea yo empecé la fotografía deportiva porque a los años de que me pasara esto yo estaba moviéndome por barcelona me vine de barcelona y pillé el boom del piñón fijo al final el piñón fijo es una subcultura que viene de los bicis mensajeros de nueva york del keirin de japón y bueno me interese no porque bueno yo ahora actualmente sigo trabajando con 290 que es una marca de aquí de barcelona de piñón fijo y y empecé pues a hacer un montón de cosas en este sector de ahí en ese momento existía en cíclica que era un blog que trataba sobre el ciclismo sobre el piñón fijo y tal y hacían una vez al mes jornada de puertas al velódromo de horta que dije bueno pues voy a ir un día y voy a hacer fotos y ahí empecé a interesarme y fui descubriendo pues todo el veló lo que es el velódromo todo el ciclismo en pista y de ahí pues va saltando a las diferentes disciplinas del ciclismo en tu caso el ser ciclista te ayuda en tu trabajo a la hora de poder concebir una foto sí sí porque al final conocer el deporte en el que trabajas sabes en los momentos no el cuando cuando hay un momento de esfuerzo de sufrimiento algo lo contrario no busca el sufrimiento sino de esto vivirlo tú en tu propia piel te ayuda a conocer más esto sabes sabes cómo cómo es y cómo va no y yo ya no yo muchos años yendo en bici pero haya habido momentos que con colegas o sólo he pasado muchas miserias que la bici no y cuando te pide algo un cliente o alguna marca o algo de esto sabes cómo tienes reflejar eso sí a nivel de elementos externos tú cuando dices bueno empieza un proyecto de fotografía de ciclismo cuál es el proceso porque intervienen los modelos o los ciclistas en este caso intervienen factores de localización intervienen obviamente pues factores técnicos y de material la gente seguramente está preguntando estás detrás de una foto tuya que digas que imagino que te sientes orgulloso seguramente de muchas o de todas pero detrás de alguna una foto que digas es que me ha quedado espectacular cuánto trabajo puede dar detrás aquí qué proceso hay ahí mira a veces puede ser suerte de pillar el momento esto o tú saber que más o menos por experiencia y por por ir practicando a ir haciendo fotos sabes que en ese momento vas a poder sacar una buena foto y es una combinación de las dos cosas también interviene que la persona que esté encima de la bici vaya en bici tenga buena planta no que se dice que tenga buena posición porque bueno todos hemos empezado y cuando empiezas pues tal vez no tienes tan buena posición encima de la bici tal y hay muchas cosas que afectan y yo por ejemplo cuando escojo modelos no escojo a modelos que no sepan ir en bici o gente que sea súper guapa o que sea modelo es como vale sí eres guapísimo o guapísima para mí pero no me sirve o sea yo lo que necesito es transmitir en en la foto que tú vas en bici y las sensaciones no tú tienes un instagram en el cual vas publicando tu contenido de hecho creo que tienes dos no uno que es tengo mator glory mator glory ciclocross que lo tengo un poco muerto porque solo lo activo durante la temporada ciclocross y este año como sólo ha habido un par de carreras aquí en cataluña y tampoco te podías mover mucho pues no no he hecho nada pero bueno ahí está y luego pues el principal que el brazo de hierro sí 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 que ahí es como mi porfolio vivo de trabajos eso que te voy a decir las cosas se están cambiando y los porfolios cada vez más pueden ser unas redes sociales accesibles para cualquiera decir oye es que me interesa hacer contenido con este fotógrafo porque veo en sus en su feed que tiene un buen contenido si no sé yo creo que instagram es una opción para enseñar tu trabajo que constantemente puedes actualizar no es más fácil pues una foto una galería un vídeo tal pero la web tiene que estar claro tiene que estar porque ahí tienes tus mejores trabajos y yo por ejemplo no todo lo que hago es ciclismo hago otros trabajos y también los tengo en mi web y lo enseño lo enseño ahí no o sea ahora en verdad estoy abriéndome una tercera cuenta donde sea todo lo que no hago de ciclismo y lo que he ido haciendo hasta ahora pues para también tenerlo pero creo que no que no es estrictamente indispensable o sea pues tienes que tener redes sociales tienes que tener instagram u otras sabes pero tienes que tener las redes sociales pero es para decir bueno estoy trabajando aquí estoy trabajando ya tal no sé no sé cuántos pero yo que sé este fin de semana he estado trabajando en en mallorca y que yo tan de culo que no no he tenido tiempo desde pues soy stories o soy una cosa no había tiempo sabes ya estás cansado que era como nada tampoco sabes pero sí que está bien estar vivo de esto en las redes sociales hablando de estar vivo durante el confinamiento creo que fuiste uno de los pocos fotógrafos que estuvo que estuvo vivo entre comillas con ese trabajo para para estraba que para los que no lo hayáis visto os invitamos desde aquí es de provide talks a que lo veáis cuenta un poquito más de él primero te corrijo no es un trabajo para estraba sino es un proyecto que hice yo que se lo vendía estraba o sea yo digamos que durante el confinamiento pues nada no ahora hace un año cuando cuando pues prácticamente hace un año hace un año la semana antes y las siguientes semanas después del momento que nos quedáis en casa a mí se me fueron cayendo trabajos y las siguientes semanas se me cayó todo tenía el año pasado era como de marzo hasta junio todo lleno o sea era como bien tengo trabajo a la vista tengo cosas que tengo trabajo está muy bien y de golpe pues se fue cayendo todo y era como vale y qué hago no puedo salir de casa tal no sé qué y con un amigo un día hablando me dijo tío tú eres una persona creativa no seguro que puedes hacer algo seguro puedes hacer algo y nada empecé pues a pensar a ver qué podía hacer no porque al final no puedes ir a casa y era como llevaba creo que un mes y medio que sin tocar la cámara primera vez en mi vida después de 15 años pues era decir como no sé no sé qué puedo hacer y se me ocurrió que digamos que los grandes fotógrafos tienen su equipo que trabajan con ellos de ayudantes decoración maquilladores tal 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 y muchas veces lo único que hacen es dirigir y ahí sí que ocurre solo apretan un botón pero la idea que tienen la cabeza la desenvolupan junto a un equipo no y dije pues voy a hacer eso y lo que hice fue una primera prueba con unos amigos aquí de donde vivo y claro yo no puede ir a su casa tampoco claro pero ya que estás aquí pues bueno más o menos tal y dije hostia quiero probar de hacer unas fotos de mientras estás entrenando en el rodillo porque en ese momento todo el mundo estaba encima el rodillo en el swift y tal hacer una foto pues de eso de capturar ese momento pero vamos a jugar con la luz porque normalmente es la cueva del dolor no es donde entrenas el pain cave es al es eso y es eso es sufrir pues dije quiero que todo tiene un hilo con tour que es una luz de un color de color naranja que es el color de proba y es otro pantone el de proba y hice eso y pensando también que se lo podría vender el proyecto de este a swift que también tiene el color corporativo es naranja y yo ya había trabajado para la estrada y tal y bueno les les escribí y les dijo yo estoy haciendo un proyecto que es esto mira he hecho un par de cosillas a ver qué os parece tal y su respuesta fue en plan nos flipa la idea enséñanos más y cuando dije dije vale y hice 21 retratos a ciclistas entre ellos iban cortina sepcus a carlos verona y luego contrate con otros que bueno al final no 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 hubo manera de cuadrarlo de tal porque bueno yo también estaba con sus movidas y no fue fácil y al final hice esto y cuando se lo presenté me dijeron nos encanta nos flipa que con todo lo que está pasando has tenido la fuerza de hacer un proyecto así que tiene tanto no valor sino que tiene tanta fuerza de comunicación de decir la manera o sea es un momento que todos los ciclistas más o menos lo hemos pasado igual no y luego al final yo participo cada año en un concurso de como el mejor fotógrafo de ciclismo del año actual que se llama mark gunther es un fotógrafo que murió de cáncer de australia y tal y bueno fui vencedor como la segunda mejor foto de 2020 no está mal no está nada mal no está nada mal o sea y la organizadora me dijo lo siento mucho porque este año no había dinero por tal le dije dios me da igual digo esto con el proyecto que lo vendí que tenía tanto ambiente tal digo para mí ya es suficiente ser reconocido como mejor foto de 2020 o sea me vale segundo puesto o tercero me da igual pero una de las mejores fotos de este año que aparte de ser un año tan complicado tan difícil exacto en el que la creatividad más que nunca importaba más que esa que se clic que decimos siempre no es lo que hablábamos antes de que ahí aparece o sea ahí eso fue como un ejemplo de que el ojo prevale la técnica o sea yo ahí utilice móviles cámaras que no he utilizado nunca cámaras que no yo soy yo utilizo canon he utilizado cámaras fujifilm sony nikon que nikon no los he tocado en mi puñetera vida no sabía ni cómo iba tuve que buscar una manera de utilizarla a distancia claro porque todo esto claro todo el mundo que la cámara en ningún momento todo el mundo para los que no sepan de este proyecto que creo que en la página estaba aparte de un blog de estraba que explica todo tú directamente tú estás dando indicaciones desde casa de cómo poner la luz de cómo se pongan ellos de que funciones de la cámara utilizar no sí 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 yo les decía cómo configurar la cámara y decía la cámara ponme esto sí 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 yo yo me tenía que estudiar la cámara sin tener la mano si la tienes a mano es más fácil no pero sin tener la mano les tenía que decir como 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 configurarla y como yo tenía que ver cómo funcionaba no y pues a veces tuve que buscar un tutorial en youtube o de esto para para poder configurarla pero en otras ocasiones con carlos verón con un móvil claro y era como bueno ponte si tal no sé qué sé cuánto sabes y lo hacíamos así como planteas un año como el 2021 que también es un poco inestable que no sabemos hasta dónde podemos ir cómo se plantea un año así a nivel de fotografía porque imagino que todas las marcas o muchas de ellas ya están planeando lo que decías antes no si el invierno del año que viene incluso en cuatro días plantearán el verano que viene el verano de 2022 digo yo creo que es un poco no debería ser así pero ese salto de mata sí sí es un poco bueno lo que vaya saliendo o sea yo yo lo que he hecho mucho es mantener el contacto con mis clientes pero no mantener el contacto en plan para trabajar sino mantener el contacto de amistad de amistad de relación profesional de hostia cómo estás que tal que estás bien está no sé y si sale algo o sale algo no pero es un poco también que no sea tan frío no el hecho de esto una factura o si sino un poco eso es así y bueno yo estoy un poco a ver cómo va este año a ver a ver qué sale el que deja salir pero de momento bien como siempre hacemos en las proyectos siempre le pedimos a nuestro invitado que invite a otro protagonista que se vaya a sentir esperemos que igual de cómodo que te hayas sentido tú con nosotros hoy yo creo que sí que se sentará cómodo se sentará y se sentirá sentirá eso pues yo quería que él entrevistáis de esto a tony de la torre es muy buen amigo mío y es uno de los fundadores de la revista online de route cycling magazine con la que yo también trabajo y tal lo que pasa es que creo que es una persona interesante porque digamos que route cycle machine es la madre de muchos proyectos relacionados en ciclismo en viajes y tal y creo que es muy interesante el punto de vista que tiene que tiene aparte el tío va mucho en bici y es el que me lleva a mí a gancho cuando salgo en bici así que entonces él no te hace sentir cómodo encima de la bici pero esperemos que tanto tú te ha sentido cómodo aquí como él se vaya a sentir digamos que él o sea él es un profesional de las emboscadas en bici lo que pasa es que encima de él o sea encima de otro amigo nuestro es como el señor de las emboscadas y él ha aprendido de él y yo estoy aprendiendo de él para los siguientes y estamos creando estamos creando una secuela de de profesionales de las emboscadas muy peligrosos que no que más vale no no vengáis por el vallés porque vamos ya estamos quedando una reta aquí y que para sufrir sí para sufrir pues oye albert que se me sigue haciendo raro brazo de hierro muchísimas gracias por haber estado con a ti con nosotros en este sofá de las productos de pro bike y gracias por invitarnos a por invitado ni y que y que esperemos que acepte la invitación y que lo sentemos aquí a charlar seguro seguro que sí seguro que sí bueno muchísimas gracias y como sabéis todos si os ha gustado este vídeo dadle un like dejad en comentarios a qué invitados también vosotros os gustaría traer este sofá como siempre decimos también explicando es que es lo que más os ha gustado gustado de la fotografía deportiva de ciclismo que nos ha explicado brazo de hierro y por supuesto tienen en campanita y suscribiros al canal de youtube y hasta la próxima hasta pronto hasta luego